Conversamos con la directora y también con la maestra del primer grado de Los Valijas. ¿Cuál es el balance de este primer semestre del año? Esto nos contesta. Bueno, realmente estamos muy contentos. El balance es súper... dando un concepto general de lo que es, teniendo en cuenta que el Instituto Los Valijas comenzó este año con su primer grado y realmente los chicos responden favorablemente, los papás acompañan y en esta primera etapa del primer trimestre, ya cursando el segundo trimestre del año, estamos muy contentos con los niños que se han adaptado muy bien y sobre todo que estamos continuando con la educación en valores. ¿Qué aprendieron? Hemos adquirido sobre todo los buenos modales, los comportamientos. Tenemos que tener en cuenta que ellos vienen de un jardín de infantes y adaptarse a lo que es la escuela primaria, encontrarse con otra modalidad de educación, no de educación sino de hábito, es lo que ellos han adquirido en este primer trimestre y ya transitando el segundo trimestre. Se vienen meses fuertes, agosto, septiembre, octubre. ¿Qué les falta a estos niños o qué van a aprender? Tenemos varios meses importantes en los que nos va a servir para destacarnos, sobre todo las actividades de ellos, tenemos Feria de Ciencia, Semana de las Artes, Semana de la Música, también tenemos lo que es la Semana del Día del Estudiante, el Día de la Primavera y tenemos todo un despliegue de actividades para poder mostrar lo que hacemos día a día en el aula. Un aprendizaje mutuo, seño, usted aprende de ellos, de estos poquitos chicos y ellos también. Educación en valores, como decía. Así es, educación en valores que día a día compartimos y adquirimos hábitos, buenos modales, comportamientos, conductas de respeto, conductas de cordialidad y buen trato, sobre todo adquirir aquellos valores que nos hacen a nosotros como tal en una sociedad. Gracias.